Los estudios que yo hice tenemos una noción muy clara de intrabiografía y biografía. Tu biografía son los hechos que se pueden narrar. Este año nací, este año tomé la decisión de emigrar, y este año llegué aquí, este año documentaron mi estancia aquí, mi residencia aquí. Esa es la biografía. Pero la intrabiografía es ahí donde ocurre la realidad de lo real. El significado que tú has producido en ti. Y eso es lo que está configurando que tú tengas una actitud funcional en la vida, o que sea una actitud disfuncional. Con todo, ¿eh? Con tu pareja, con tu familia, con la sociedad, y con tu vocación y trabajo. Nosotros lo que hemos querido venir trabajando, siempre sirviendo a la sociedad, es comprender que tenemos que conocernos a nosotros mismos, pero queremos un modelo que nos permita eso. Ese modelo es el que yo he impartido a lo largo de mi trayectoria, en temas de estos estudios de signos de semiología de la vida cotidiana. La ciencia que estudia la vida de los signos en el seno de la vida social. Entonces, vamos a hacer rápidamente esta experiencia, de saber cómo tú estás construyendo tus significados. En la infrabiografía. De pronto, en la biografía, se puede documentar el momento donde tú tomaste esta decisión. El momento donde tú naciste. Y eso está documentado, ¿no? En tu acta de nacimiento. Pero el momento donde tú, cuando tú decides migrar, estás generando y produciendo una serie de significados. Y de pronto, esa experiencia para una persona es tremendamente significativa. Y es una fuente de inspiración. Impulsa a su familia y se proyecta con todo el esprendedor en su sociedad. Pero de pronto, para otra persona, fue una experiencia terriblemente mala. Y de pronto, eso le generó miedo, prisa, temor. ¿Y qué queremos? ¿Queremos movernos en la ruta del amor o en la ruta del miedo? De pronto, aquí hablo con personas que migraron y que tienen prisa. Y la prisa es miedo. Y si yo tengo miedo, no voy a encontrar con claridad mi anhelo de que tú deseas. ¿Para qué vine aquí? ¿Tengo claridad por qué lo hice? Quiero saber quién soy. Porque si sé quién soy, sé que quiero. Y si sé que quiero, sé que puedo. Y en consecuencia, voy a tener sentido. Voy a tener significado. ¿Queremos entonces qué? Queremos sanar. Sanar todo. Porque de pronto las personas están deprimidas aquí. De pronto las personas tienen angustia. Y angustia existencial es no saber quién soy. Y tener desamparo es no saber a dónde pertenezco. Y de pronto está esta crisis en las personas. No sé a dónde pertenezco, ni sé quién soy. Y tú no voy a saber qué quiero. Y no voy a saber qué puedo. Y tú me voy a frustrar. Me voy a hundir en el miedo. Yo lo que quiero es sanar eso. Y lo puedo hacer si resignifico. En mi intrabiografía, de pronto lo que sucedió en mi pasado, en mi eje sincrónico. Porque hay dos ejes que están convergiendo. Mi eje diacrónico, que es mi intrabiografía donde estuve solucionando mis significados. Y mi eje sincrónico. De pronto a eso me estaba generando un autoconcepto. Yo quiero emplazar al individuo en su propio proceso educativo. La conciencia al centro del individuo. El autoconcepto al centro de la conciencia. La vocación al centro del autoconcepto. Y el servicio al centro de la vocación. Y entonces voy a poder proyectarme con todo mi estrendor para servir a los demás, a mi comunidad. Entonces vamos a hacer este ejercicio tremendamente significativo.